En el caso específico nuestro de prensa hay un cambio de pauta drástico. O sea, el gobierno corta la pauta oficial, podemos discutir si la pauta oficial del gobierno anterior era correcta o abundaba, para alguna gente sí, para otra no, pero lo concreto es que el corte absoluto de publicidad oficial en un primer momento y luego una apertura parcial que beneficia a los medios hegemónicos, hace poco la Secretaría de la Jefatura de Gabinete sacó el primer semestre de este año y el Grupo Clarín tiene el 20% de dicha pauta. Y en el caso nuestro, que ahora estamos dentro de lo que se llama Grupo Octubre, estamos últimos, estamos cola. O sea, hay una situación, un cambio que las patronales, lamentablemente, ¿cómo lo resuelven? Lo resuelven sobre los trabajadores. Todo eso confluye en el peor momento de los trabajadores de prensa desde la vuelta a la democracia. Al no tener la pauta, el principal accionista es Electroingeniería. Electroingeniería es una de las empresas más beneficiadas por la obra pública durante el kirchnerismo y ahora son los que van a ser las represas en el sur. Pero nosotros creemos que ya es una decisión política no seguir apoyando a la radio de alguna manera. Entiendo que la línea editorial que tenemos nosotros, el gobierno no va a venir a salvarnos, el Ministerio de Trabajo tampoco, nos recibe todas las semanas, pero la realidad es que, nada, estamos con tres meses y medio de demora, pagos semanales de cuotas muy pequeñas, con una deuda impresionante en lo que es obra social, bueno, aportes. Los mobileros no tienen teléfono, los cronistas para cargar nafta a los móviles que tienen que ponerle su bolsillo y después ir a reclamar a la empresa que le dé 300 pesos, 400 para la nafta. Era un vaciamiento absoluto. Teníamos una cuota que cobrar en mayo del 12% y todavía no la cobramos, estamos a mediados de agosto y no la cobramos. Entonces hemos hecho una serie de medidas, de paros y de cosas, que tuvo su pico más alto el fin de semana pasado, que no cubrimos. Hicimos paro de 48 horas, sábado y domingo, y por primera vez en 30 años de historia del diario, la redacción no cubrió las elecciones. Radio El Plata tampoco cubrió las PASO, eso fue como también... Claro, sí, fuimos los dos que no cubrimos. Claro, fuimos los dos que no cubrimos, se decidió también entre todos los trabajadores y tomar esa decisión drástica fue tremendo. Imagínate, para una M de alcance nacional, no cubrir una elección de la importancia que tenía, nada, fue como drástico.